Por favor, yo te prometo Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo que te cuidaré Si es que para que llovés Porque me tratas tan bien, me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan mal Cada vez que le dan Cada cual quiere un tipo en el rojo Que te dejemos a poner de acuerdo Oh, 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 oh Pues no, me tratas tan bien, me tratas tan bien ¿Por qué me tratas también? ¿Me tratas también? ¿Ves que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien Estoy tan larga Desgadables en el ámbito Cada cual recibe en el otro Son las que debemos a poner De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo ¡Gracias!